No sois vuestra cuenta corriente No sois el coche que tenéis No sois el contenido de vuestra cartera No sois vuestros pantalones Elige la vida Elige un empleo Elige una carrera Elige una familia Elige un televisor grande que te cagas Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales Elige pagar hipotecas a interés fijo Elige un piso piloto Elige a tus amigos Elige ropa deportiva y maletas a juego Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de puntos fíjitos Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente Y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable Siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte Elige tu futuro Elige la vida La verdad es que muy pocos Muy pocos de nosotros somos enfermos mentales No digo que tú no lo seas Por lo que yo sé estás Estás más loco que una cabra Pero no estás aquí por eso No estás aquí por eso No estás por eso Estás aquí por el sistema Ahí está la televisión Todo está ahí Todo está ahí Mira, escucha, rodíllate, reza, los anuncios Ya no somos productivos Ya no nos necesitan para hacer cosas Todo está automatizado ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim De acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano Pero si no compras muchas cosas Si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental Los hechos, Jim, los hechos Si no compras cosas Papel de váter Coches nuevos Batidoras computizadas Artilugios sexuales Eléctricos Sistemas de sonido con auriculares en el cerebro Destornilladores con dispositivo de radar incorporado Ordenadores activados por la voz Vamos, cálmate, Jeffrey Cálmate Sí, tiene razón Veo mucho potencial Pero está desperdiciado Toda una generación trabajando en gasolineras Sirviendo mesas O siendo esclavos oficinistas La publicidad nos hace desear coches y ropas Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos Somos los hijos malditos de la historia Desarraigados y sin objetivos No hemos sufrido una gran guerra Ni una depresión Nuestra guerra es la guerra espiritual Enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Sí, chocáis Enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti De los chicos, de los chicos, de las chicas, de las chicas, de las chicas ¡Gracias! ¡Gracias!